Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Para mí, tanto Kanyaman como Demet tuvieron su parte de corazones rotos, etc. Pero al final del día, encontraron la ayuda de Dios en Erlivir. Me gustaría decir que vi una película filipina similar protagonizada por Don Dandante y Marian Rivera. La historia era la misma que la de Erlivir. Su amor en pantalla en realidad se convirtió en un milagro. Ahora están felizmente casados y tienen dos hermosos hijos. Superaron todos los obstáculos y Dios siempre estuvo con ellos. Rezo para que estas dos encantadoras personas finalmente decidan encontrar consuelo el uno en el otro y planificar su futuro juntos. Kanyaman, el actor más guapo del mundo, no puede renunciar a la soledad. Tu alma alegre y encantadora puede difundir la diversión por todo el mundo, la vida puede traer problemas, pero debemos evitar todos estos problemas. No devuelvas el trabajo, estamos esperando. La primera serie de televisión que vi con el pequeño y guapo Oz Hegurel, protagonizada por Kanyaman, fue Dolunay. Me enamoré de los dos actores principales, el elenco y la historia. El peinado y la moda empresarial de Kanyaman llamaron la atención de un gran número de espectadores satisfechos. Tanto él como Oz Hegurel mostraron una química innegable. Ya tengo 62 años, pero ningún programa de televisión me ha influido tanto como Dolunay. No me atrevía a ver ninguna serie de televisión excepto aquella que protagonizaba en el Iozhe. Y créanme, venía constantemente a YouTube para ver mis episodios favoritos de Luna llena. Su relación con Diletta era simplemente falsa. Todo era negocios y nunca tuvo una relación cercana con Francesca Chiemi y cualquiera que haya visto el suspenso en. La secuela de Viola entenderá que no es un thriller sexual, canodia a Francesca Chiemi, no, lo sé. No quiero la misma habitación y es verdad, ya ves, y por eso ella nunca acepta la invitación a la playa. Tiene una novia que lleva su nombre desde hace varios meses. No lo hace público y eso es bueno, la había visitado varias veces antes en el set de Viola 2. Mi hermoso perro, odio verte sufrir así, pero si yo fuera tú no aceptaría ningún proyecto con Demet. Él te atraparía en esas redes y te aplastaría nuevamente. Manténgase bien alejado de él. Necesita una patada rápida en el trasero. Eres demasiado bueno para él. Cariño, por favor no vuelvas a caer en su trampa. Eres mi actor turco número uno, te quiero y respeto mucho, así que si te sientes ofendido, infeliz o dolorido, yo lo estoy. No solo por su belleza física, sino también como ser humano. Solo niños pequeños, pacientes, etc. para. No solo establecer fundaciones para ayudar a los necesitados. Por terremoto. Gana más que muchos de sus pares e incluso que los políticos. En cuanto a su vida privada, como su nombre indica, mucha gente lo apoya por su papel de Kahn Yaman. No puedo entender eso por ella, o los demás no se casarían tan pronto. Sabe lo que hace, lo importante es que es muy buena persona. Y quizás muchos se sientan perturbados por las bendiciones y los logros de Demet. En serio, no creo que sea lo suficientemente inteligente como para usar su imagen y la conclusión de Demet a partir de. Eso podría ser ya un actor italiano, ¿verdad? Porque ha pasado por todo esto, es un caballero, a veces ni hablar de amor. Le deseo mucha suerte porque quiere y será ciudadano del mundo, es un chico muy especial. Demet es bueno. Siempre se habla de perros en Turquía y Demet se acabó y a Diyeta le pasó algo muy triste. Porque Kahn Yaman, que rompió con Fekan y pronto se comprometió y se casó, conquistará el mundo como sueña. Felicidades llaman Dios te bendiga si te estás escondiendo y no quieres que te vean con todo esto no te culpo. Las mentiras y los chismes flotan por ahí. No es de extrañar que el pobre cayera al suelo. Que se vaya, por amor de Dios, si quiere ir a donde quiere ir. No tiene nada que ver con los periodistas, los medios, quienes lo persiguen. Es un humano como nosotros, no un animal atado. Deberías avergonzarte de ti mismo por haber crecido, eso es todo lo que puedo decir. ¿Puedes hacer lo que quieras cariño? Cuando estés listo para regresar y venir al infierno con todos ellos, quédate todo el tiempo que quieras. Genial, esta actriz interpreta bien, hace todo perfecto, tan malo que siempre habrá alguien a quien criticar. La vida de la celebridad, todo lo que haces o una palabra o palabra que dicen los medios tiene un lado negativo y te expone tu privacidad. Gracias a Dios por sus contactos comerciales, su belleza y carisma, es querida y admirada por muchos, y también reconocida por muchos países. Que Dios te conceda salud y éxito en todos los ámbitos de tu vida. Bravo Kant por esta respuesta honesta y no hipócrita. Como cualquier ser humano, eres lo suficientemente valiente como para admitir y aceptar tus defectos sin importar la situación. Este aspecto te metió en problemas en este mundo demoníaco e implacable del programa. Te amo como persona y como actor, pero cuida tu salud y todo lo que te rodea. Eres muy buen actor y muy buena persona, Dios te bendiga. Levanta las comisuras de la boca y listo. Mencionaste algo grandioso. No pierdes nada cuando le sonríes a alguien. La persona a la que va dedicada esta sonrisa quedará encantada. No tengas miedo de sonreír siempre y a todos, porque nunca se sabe si una sonrisa justa, alegrará a la persona en cuestión más de lo que crees. La gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste. Pero nunca olvides cómo los hiciste sentir. Su silencio no significa que no tenga nada que decir, pero sí significa que no vale la pena abordar el tema. Las cosas importantes de la vida no estarán envueltas en un lazo dorado. Debajo del árbol y sin etiqueta de precio. Lo que cuenta en la vida es un abrazo, una simple sonrisa, una mirada, un beso y sobre todo la intimidad, y eso no lo puedes comprar. Hay cosas que no queremos, pero tenemos que aceptarlas. Hay personas sin las que no podemos vivir, pero debemos dejarlas ir. Una persona hará cualquier cosa para olvidar, pero mil veces regresará al lugar donde no quiere estar. No veo nada con los ojos cerrados, no oigo nada con los oídos cerrados, pero puedo cerrar el corazón y no sentir nada. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero hay una cosa que nunca podrás tener, amar de verdad a alguien. Permanece en tu corazón para siempre. Tienes algo que el mundo necesita. En una amistad verdadera, nadie le debe nada a nadie. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.